Sin más, quiero iniciar con el mensaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy es continuación de lo que hemos venido hablando las tres últimas semanas. Si no has tenido oportunidad de estar aquí, no hay ningún problema, ahorita hago un resumen. Pero si quieres saber más, en YouTube, allí te metes el cuento de amor y amistad, y allí te salen todas las predicaciones para que, si te interesa alguna de las decisiones, porque, pues, esta serie de predicaciones se llama Decisiones que sanan tu vida. Y todos, todos hemos sido lastimados porque, pues, hay veces que es a propósito, a veces sin querer, como diría el chavo, sin querer, queriendo. Nos lastiman las personas que nos aman, o hay veces que hay gente que no nos ama tanto, pero somos lastimados, o por otro lado nosotros lastimamos a alguien. Y es algo que es inevitable porque el pecado produce en nosotros ese tipo de situaciones. Así que, en la Decisión 1 veníamos hablando, estas decisiones antes de entrar a la Decisión 4, que es la que nos toca hoy, he estado compartiéndoles del sermón del monte. De ahí es donde se ha tomado estas, lo que se le llama bienaventuranzas. Y entonces, es una sola persona, es como le estamos dando la aplicación, o le estoy dando la aplicación en esta serie, que Jesucristo nos está diciendo en Mateo 5, versos del 1 al 10, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Así era como anteriormente, pues, no había micrófonos, no había auditorios, y entonces era como si compartía la palabra, o sea, se sentaban y entonces Jesús empezó a enseñar como si fuera un consejo a todos los que querían escuchar, pero la gente se quedaba maravillada de su sabiduría, de cómo tenía autoridad, y entonces se empezaban a juntar ahí en la ladera de la montaña, y hagan de cuenta que estaban en picnic, allí se sentaban en el zacatito, y entonces en el verso 2 dice que se le acercaron sus discípulos, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu. Esta decisión es la primera, es reconocer que tú solo no puedes, y cuando tú no puedes, eso se le llama ser pobre, que tienes carencia de algo, y entonces dice Jesús, bienaventurado, o sea, te diré bien, dichoso, cuando tú reconoces que no las puedes todas de todas, ¿verdad? Hay que decir, yo, no recuerdo quién decía, Sina Pyrrude, que decía, yo puedo de todas, y más con chicas, bueno, esa, así es, así es, no, 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 algo así, ¿sabes la actitud que tenemos? Yo puedo de todas, todas, y me la sé de todas, y yo me estoy perdido, yo sé cómo llegar, y yo sé cómo educar a mis hijos, y yo sé cómo invertir mi dinero, y sé cómo subir de escalafón en el trabajo, y me la sé de todas, todas. Esa persona aparentemente no es pobre, pero la palabra nos dice que no podemos de todo, todo. Tenemos deficiencias, carencias e ignoramos muchas cosas. Entonces cuando tú reconoces que eres pobre en espíritu es cuando Dios viene y te ayuda. Y entonces dice porque el reino de los cielos les pertenece. Verso 4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Cuando tú lloras esto es bueno porque entonces Dios viene y te empieza a sanar. El llorar es un proceso natural que Dios nos dio para poder sacar las emociones. Cuando nosotros reprimimos una emoción se le llama negación. Y entonces cuando tú estás negando algo que te causa dolor, Dios no te puede sanar. Y entonces uno está allí deteniendo eso. Trata uno de olvidarlo. Puedes tratar de olvidarlo a través de muchas cosas. Puede ser la televisión, puede ser que quieres dormir todo el día. En los mejores casos porque hay otros casos que es a través de la droga, del alcohol, de diferentes adicciones, los juegos de azar. Y entonces Dios dice dichosos los que lloran. O sea los que aceptan que tienen problemas y que tienen dolores. ¿Por qué? Porque entonces viene Jesucristo y te consuela. Verso 5. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Bueno, esas son las decisiones que nos hacen falta, que hablemos en los próximos domingos. Y el día de hoy quiero hablarte de dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y en domingos futuros vamos a hablar de dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Y entonces estas decisiones, para acordarnos de ellas, las he puesto en un acróstico que forma la palabra recupero. Y un acróstico es agarrar la primera letra de una frase y formar una palabra en sí. Como se va a ir viendo, ya vimos vendirme que es la primera decisión. Y como les he explicado ahorita, el decirle a Dios no puedo. La segunda decisión que hablamos es la E de Entiendo, que Dios existe en el puerto y creo que Él tiene el poder para ayudarme y recuperar. Y la C, Comprometo mi vida y renuncio al control. Esta fue la de la semana pasada. Y entonces, la del día de hoy es la decisión número cuatro. Y es, último mi pecado tras examinarme y confesar mis faltas a Dios y a una persona de mi confianza. Y esta palabra de último es para que saliera la U, ¿verdad? Les voy a confesar. Pero, ¿qué significa esto de último? Es otra forma de decirlo, confieso. Ok, así que el día de hoy aprendieron la palabra nueva en español. Último significa confieso. Entonces, así se va viendo el acróstico en forma sencilla. La R de Rendirme, la E de Existe, la C de Comprometo, la U de Último, que es Confieso. Y nos faltan tres decisiones, que digan cuatro decisiones más. Así que ya vamos a la mitad de esta serie de predicaciones. Que también aprovecho para comentarte que los grupos pequeños están hablando de lo mismo a través del video que se llama Ocho Decisiones... No, Decisiones que Sanan Tu Vida. Y en el video es un complemento. Es algo extra de lo que estoy hablando yo el domingo aquí. Entonces, si no estás en un grupo pequeño, todavía estás a tiempo. Ahí en la parte de atrás, ahí hay unas tarjetitas, vienen los días y las direcciones, las horas, de dónde están viendo grupos pequeños. Tenemos seis, gracias a Dios. Así que... Pero para iniciar con esta decisión número cuatro, quiero comentarte que... Pues, ¿qué sucede cuando yo no confieso mi culpa? Empieza a suceder una emoción que es dañina dentro de nosotros cuando yo no confieso mi culpa. Y eso empieza a dañarme en todas mis relaciones. Y entonces, para poner un ejemplo, hagan de cuenta que... Si se han notado como en los carros cuando yo voy a manejar el espejo retrovisor es de cierto tamaño a comparación con el parabrisas que es el vidrio de enfrente. Se han visto que es una proporción bastante como un 10% del tamaño del parabrisas es el espejo. O sea, el espejo retrovisor es pequeño a comparación con el parabrisas. ¿Qué sucedería si yo pretendo manejar todo el tiempo mi auto, pero viendo a través del retrovisor en lugar de ver por el parabrisas? Iría tomando decisiones en base a lo que ya pasó, ¿no? Y tarde o temprano voy a causar un buen accidente, ¿verdad? Porque voy manejando en base a lo que ya pasó. Algo muy parecido nos sucede cuando en el presente, en nuestra vida, yo reacciono en base a lo que me pasó en mi vida. Un ejemplo. Pues estoy en una segunda relación matrimonial. Y en mi primera relación matrimonial me sucedió que mi pareja me fue infiel. Y entonces vivo así dormido pero con un ojo abierto, ¿verdad? Porque qué tal si me vuelve a suceder. Y entonces estoy viviendo en presente tomando decisiones en base a lo que me pasó en el pasado. Es lo que me pasó. Y entonces es como pretender manejar un carro con todo el tiempo viendo el retrovisor. Otra situación, ¿no? Pues a mí me pasó que mi suegro estaba de testigo. Que cuando yo llegué aquí a San Diego, lo primero que hacía era ponerle candado a todo. ¿Quién sabe por qué? De verdad yo venía de la ciudad de México y me asaltaron siete veces. Entonces ahí en el barrio me acuerdo que yo me estaba impresionado que mi suegro dejaba la camioneta abierta con el vidrio abajo. Y entonces pues cuando nos cambiamos a vivir allí, mi esposa y yo duramos, creo que fueron dos o tres años viviendo en el barrio. Porque pues yo a todo le ponía candado. Y dije, no, no, al cerco. Y era un cerco chapadito que si querían robar, le brincaba, no, pero yo ya me sentía seguro. Le ponía seguro ahí a la reja, a la puerta, a todo. Tenía ya mi seguro por todos lados. ¿Por qué? Porque yo vivía el presente en base a algo que me pasó. Entonces, tarde o temprano voy a chocar. Me voy a estrellar. Porque la gente, mi presente, mucha de ella ya ni la debe ni la teme, ¿no? Mi esposa dice que, ay, ¿tú de qué te hagas escondiendo? ¿A qué te hagas escondiendo? ¿A qué onda? Y yo la calle y yo así, como que, ay, mi sombra ya se me escondaba. Mi sombra, ¿ok? Por lo que me pasó. Entonces, por eso que es bien importante el sanar. Y por eso se llaman ocho decisiones sanadoras. Porque si yo no sano, no puedo ayudar a los demás. Y hay veces que estoy pretendiendo compartirle el evangelio a alguien o tratando de ayudar a un pariente, un familiar o a alguien. Pero yo mismo estoy lleno de heridas. Y entonces, pues, si de repente me hacen un comentario o una cara o un gesto que me recuerda a alguien de mi pasado, me molesto con la persona. Pero en realidad no es ella en el presente, sino es algo del pasado que me provoca el enojo. No sé si alguna vez te ha pasado. Yo me he descubierto varias veces diciendo, ah, no entendía yo por qué me molestaba tanto una situación así. Pero es por mi pasado. Pero, ¿cómo fue que llegué a comprender? Eso lo vamos a ver hoy. Pero déjame primero, te platico el primer punto. ¿Qué es lo que produce la culpa? Porque cuando tú tienes heridas, tienes a alguien a quien has lastimado, va a producir culpa o resentimiento. La culpa viene cuando tú lastimaste a alguien. El resentimiento viene cuando alguien te lastimó a ti. Lo repito. La culpa viene cuando tú lastimaste a alguien. Y el resentimiento viene cuando alguien te lastimó a ti. Y la triste noticia del domingo de hoy es que todos hemos lastimado a alguien. Y a todos nos van a lastimar. Si no es que ya te lastimaron. Así que es necesario entender este tema. Y mira, lo primero que te produce, ¿qué es lo que hace la culpa? Me voy a ir un poquito rápido porque donde me quiero enfocar más es cómo arreglar el problema, ¿verdad? Pero también te quiero mencionar una de las consecuencias. La primera es que destruye nuestra seguridad. La seguridad de mí mismo va a ser destruida cuando yo me siento culpable de algo. Y miren, Proverbios 28.1 dice, Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y este texto a mí me fascinó porque estaba leyendo un ejemplo muy bueno de un cuate que yo no conocía. A sincero, no creo que soy muy estudioso. Un compadre que se llama Sir Arthur Conan, de allá de Inglaterra. ¿Quién es este señor? Este señor fue el que escribió las novelas de Sherlock Holmes, del detective, a alguien de aquellas. Un día, él era muy bromista, pero hacía bromas bien pesadas. Se le ocurrió hacer un experimento y hacer una broma. De mandarle a cinco políticos muy influyentes de Inglaterra una carta que dijera, tu secreto ha sido descubierto, huye inmediatamente. Y a las cinco personas que les mandó la carta, a las semanas después ya habían renunciado a su puesto político. Era una nota anónima que decía, huye, ¿por qué ha sido descubierto? Y entonces todos, como quien dice, traían ahí cola que les pisaron, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, esto traducido a nosotros es que cuando nos sentimos culpable de algo, ni siquiera se refieren a ti, ni siquiera te están diciendo nada. Y tú ya sientes, ay, de seguro ya sabe, me está viendo así porque, ay, sí, de seguro ya le contaron, ay, qué pena, ay, ay, ay. Y nada que ver, nadie sabe nada de tu vida, pero cuando te sientes culpable, sientes que todo el mundo te está viendo, que, ay, hay dos. A mí me pasaba mucho con el inglés, cuando, este, bueno, todavía no lo hablo, ¿verdad? Pero ahí, este, yo digo, yo lo hablo, pero ellos no me entienden. A cuestiones que me guía cuando, sobre todo en el militar, pues allí todo el mundo lo habla bien, y jajaja, jejeje, y entonces yo entraba a un salón y se estaban riendo, o a donde fuera, ¿no? Y se estaban riendo y yo sentía que se estaban riendo de mí. Sí, se estaban riendo de mí, de seguro ya saben que yo no soy inglés. Sí, se estaban riendo y me daban, o sea, jajaja, nada que ver, ni salían de mí, ni se habían dado cuenta que había entrado al salón, pero yo me sentía culpable, me sentía consciente de mi carencia, y entonces pensaba que todo el mundo se estaba riendo de mí. Eso lo causa la culpabilidad. Otra de las cosas que causa la culpabilidad, por lo mismo, es que va a arruinar tus relaciones. Y esto lo dice el Proviario 21, 19. Dice así, vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Y dice, más vale la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. Y me, y, 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 ay, está bueno, para que lo pongan en el refrigerador de su casa. ¿Por qué la culpabilidad va a arruinar mis relaciones? Porque cuando analizas por qué viene el enojo, comúnmente viene por tres razones principandentes. La primera es por frustración, la segunda es porque alguien te lastima, o sea, traes ahí una herida y cualquier cosa y te, y te sientes, este, atacado. Y es frustración. Y la tercera es la culpabilidad, precisamente, que no te gusta que te, que te diga nada porque tienes tus secretitos, ¿no? Tienes ahí tu guardadito, como dicen por ahí, ahí tenemos el esqueleto en el closet. Entonces, alguien quiere acercarse a tener amistad muy, muy cercana y uno, no, 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 aléjate, aléjate ya, estás muy cerquita. Y como yo aquí tengo mi guardadito, voy a mantener una distancia y entonces eso va a afectar mis relaciones. No van a ser lo suficientemente cercanas porque no hay integridad en mi vida. Y tarde o temprano, la falta de integridad va a causar problemas en las relaciones. De por sí las relaciones humanas son muy complejas, ahora más cuando traigo allí esqueletos en el closet, ¿verdad? Tres, la culpa nos mantiene estancados. Primera de Juan 1.9. Y este texto, de verdad, que es así como el jabón que te limpia el alma, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si por alguna razón el día de hoy tú te sientes culpable de algo que has hecho, realmente te doy la noticia, que no importa qué es lo que hayas hecho, Dios te perdona. No tienes que rogarle, no tienes que mantenerte ahí de rodillas. Dios no es como los seres humanos que tenemos que, por favor, por favor, no, ruégame. Dios no es así, ¿no? No, Dios no es así, a veces nosotros transferimos el concepto que tenemos por lo que hemos vivido en las relaciones hacia Dios. Y entonces decimos, ¿cómo que Dios? Ya le digo, Señor, perdóname. Y Él dice, sí, ok, déjenme les confieso, ya que estamos aquí en el confesionario. Yo cuando me casé con Miriam fue una lección tremenda que me dio. Yo era muy orgulloso. Y a mí tenías que durarme rogando dos, tres días, ¿no? Y yo, déjame, Dios. Y cuando era al revés y yo cometía un error, y entonces venía y le decía a Miriam, perdóname, me equivoqué. Y ella me decía, ok, está bien. No, 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 creo que me entendiste. Te estoy diciendo que me perdones, que me equivoqué. Sí, eso está bien. No, tú estás todavía enojada y estás diciendo eso para que yo te... No, 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 no. Y mi hombre me ha dado unas clases bien buenas acerca de cómo Dios perdona. Así es Dios, así viene y te dice, sí, está bien, no hay problema. Yo entiendo, yo veo tu corazón y veo que eres sincero en tu arrepentimiento. Y entonces, cuando yo tengo un concepto correcto de cómo perdona a Dios, no hay culpabilidad. Y entonces, Primera de Juan me está diciendo bien claro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Por lo que hizo Jesucristo, no por lo que hemos hecho nosotros. Déjame entrar ahora sí en lo que quiero invertir más tiempo de este mensaje. Y es, deje la culpa atrás. ¿Cómo dejamos la culpa atrás? Y aquí se pone muy bueno. Y de hecho, esta decisión número cuatro, en realidad es que es bien, bien necesario que tú estés en un grupo pequeño. Y si no tienes un grupo pequeño, te digo, ahí están las direcciones y los días, porque mira, se va a poner muy bueno. Vamos a empezar con Mateo 5.8. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Es en donde estamos basando esta decisión cuatro, que es el confesar, que es último mi pecado, ¿verdad? Es la palabra último. Lamentaciones 3.40 lo dice de otra manera. Dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Ese texto me gusta mucho porque tenemos en ocasiones el mal concepto de que cuando yo rindo mi vida a Jesucristo, ya todo se solucionó. Y hay una diferencia entre salvación, que es algo tremendo, una cosa es salvación y otra cosa es sanidad. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, Él te perdona. Y si en ese momento tú falleces, vas directamente al cielo. Pero si no, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro caso? Nuestras relaciones humanas siguen teniendo conflictos, fricciones, echan chispas, porque tengo defectos en mi forma de pensar, en mi forma de conducirme, en mi carácter, tengo defectos. Y entonces, ya soy salvo, pero tengo que trabajar en mi sanidad. Un ejemplo de sanidad, ya soy salvo, pero cada que me enojo, ¡ay! y aquí le hace falta una ventana y ¡tácatela! Le hago un hoyo a la pared, ¿no? Me enojo, pierdo el control y rompo cosas. Ya soy salvo, pero tengo que aprender a enojarme, por decirlo así bíblicamente. Tengo que aprender a enojarme de acuerdo a como Dios quiere que me enoje. El enojo es una emoción que hasta Dios mismo tiene, pero ¿cómo saco ese enojo? Hay formas creativas y constructivas de sacarlo, y hay formas destructivas y dañinas de sacarme enojo. Entonces, la sanidad sería el cambiar mi forma de pensar para expresarme enojo de una forma que no lastime a nadie, suponiendo qué bendición los músicos, ¿no? Hay algunos de ellos que han compuesto melodías preciosas en su enojo. Así sacan su enojo y se ponen entre ellos Beethoven y grandes maestros de la música que se ponen a sacarse de su enojo, ¿no? Yo por eso quería tocar la batería, quería tocar la batería. ¡Sala! Y así ya sale el enojo, ¿no? Otra forma es el deporte, ¿no? Vas y te compras tu pera de box y terminas desahogado y salió. Porque el problema está cuando te tragas el enojo, tu cuerpo lo resiente y, como dirían por ahí, después te va a pasar el mil, te va a pasar la factura de que lo lastimaste y el hígado por acá ya te pusiste verde y todo eso es porque no salen las emociones correctamente. Pero entonces hay una diferencia entre salvación y sanidad y entonces la sanidad la tenemos que buscar intencionalmente. No va a llegar por sí sola. Dios nos va dirigiendo y nos tardamos tanto en ser sanos como nosotros queramos. Si yo quiero seguir negando que tengo un problema, no, yo no me enojo, ¿no? Ay, es que le hace falta ahí ventilación a la casa y pues un hoyito, madre, ¿qué problema, no? Y lo sigo negando. Otra forma de negarlo, no, pues es que me provocan, me hacen enojar y pues, pues es que yo soy, yo soy un enojo y pues, es que para qué le echo como están todos los chingados, ¿verdad? Yo soy del enojo y pues yo cuando me enojo, me enojo. Y entonces lo estoy negando y entonces me tardo el tiempo, los años que pasen. Un ejemplo de ello rápidamente es el rey Saúl. El rey Saúl fue nombrado por Dios. Samuel lo urge, que es un jib, ora por él y le da el poder y la autoridad de parte de Dios, pero Saúl no cambia su forma de pensar. Y entonces comete errores como cualquier otro rey, pero no se arrepiente de ellos. Se la pasa echándole la culpa a los demás. El ejército, fulanito, y es que, es que, pues no venía el profeta, yo tuve que hacer el sacrificio. Y entonces se la pasa haciendo cosas, pero malas, y no se arrepiente de ellas. Le echa la culpa a los demás hasta que Dios dice, te he desechado, ya no vas a ser más rey tú. He encontrado a alguien conforme a mi corazón que es el rey David. Y entonces Saúl deja de ser el rey y toda su genealogía ya no es parte del reinado porque no aprendió a arrepentirse. Entonces es algo bien, bien clave que nosotros aprendamos cómo dejar la culpa atrás, cómo dejar el pecado atrás. Todos nos equivocamos, pero mira el Salmo 139, 23 y 24. Y ese texto de verdad, no te digo que te lo tatúes porque tatuarte no es muy bien visto, pero ponlo en algún lado que te acuerdes. Mira, dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Dios, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿De qué me habla esto? Esto es un autoexamen. Este Salmo 139 es un autoexamen que tengo que estarme haciendo cada equis tiempo. Si es diario, hazte lo diario. No hay problema. Si es cada dos semanas, cada mes, haz esa oración y dile al Señor, voy bien. Dirígeme, voy bien. Estoy tratando bien a mi familia. Voy bien en mi vida espiritual. Voy bien en mi vida financiera. Voy bien en mi vida laboral. Voy bien. Y Dios te va a hablar. Si es que en realidad tú estás haciendo esta oración sincera. Hablaba en el principio del espejo retrovisor, ¿verdad? Aparentemente lo que dirían por ahí, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Pero, si yo nada más lo dejo en el pasado y aparentemente lo olvido, no aprendo de lo que está en el pasado, muchas veces Dios me tiene que pasar por la misma lección porque yo no la aprendí. Entonces, tengo que hacer algo que se le llama un inventario moral. Y es aquí donde les digo que se pone cada decisión, se va poniendo más sabrosa que la anterior. En esta decisión cuatro es el inventario moral. ¿Qué es el inventario moral? Es analizar mi vida, mis éxitos y mis fracasos, lo bueno y lo malo que he hecho. Las cosas, pecado que he cometido, pero también virtudes, regalos espirituales que Dios me ha dado y que los he trabajado y que me producen fruto bueno. Bueno, y entonces, esto de aquí que va a aparecer es una tablita que yo brinqué. No, esta tablita es para un ejemplo para que tú pongas en la columna uno la persona. O sea, ¿a qué persona le hice algo bueno o le hice algo malo? Y entonces, ahí nada más vienen tres números. Ahí viene la persona, la causa, el efecto, el daño y mi parte. Mi parte se refiere a mi responsabilidad. Mira, la persona es el objeto o los objetos de resentimiento o temor. Entonces, pues puede ser ahí en mi inventario personal he tenido que reflexionar acerca, suponiéndome mis asaltos, ¿no? La persona, ¿no? Pues que me robaron, ¿no? La causa. Pues la causa es que andaba solo en la calle, ¿no? Andaba allí a veces a lugares no debidas. El efecto, pues causó una inseguridad en mí. Ser muy desconfiado de todo el mundo. El daño, pues sí, me robaron cosas físicas, pero tengo que admitir que también se robaron mi seguridad. O sea, esa fue la pérdida más grande. Y entonces es en lugar de decir, no, no es cierto, no, yo soy bien rancho, no, pues es que no me duele. No, es aceptable decir, no, sí. Sí, se robaron más que mis cosas, se robaron mi seguridad, mi sentido de seguridad. Y entonces, mi parte, el ver si tuve alguna responsabilidad o no. La primera vez que me robaron tenía nueve años, ¿verdad? Entonces, hay veces que cuando tú sufres una herida y no fue tu culpa, tienes que poner allí realmente mi parte y decir, no, pues es que no fue mi parte. No, no, no fue mi responsabilidad. Ejemplos. No somos una iglesia muy común. Dirían por ahí, ¿por qué no somos una iglesia normal? No somos una iglesia normal. Y déjenme decirles que yo nunca en mi vida había, me había metido en estas situaciones de pedirle a la gente que analice su vida. Porque es así como decirle a la gente, destapan la alcantarilla y te van a salir cosas medio feas. Y ya que salieron, a ver cómo le hacemos pataparra, ¿no? Y a ver que Dios nos dé sabiduría. Porque, pero, pero es necesario. Y entonces, déjenme decirles que me he encontrado algo en mi vida que yo nunca me había dado cuenta. De que a mí ya se me había olvidado que me habían tocado cuando era niño en mis partes privadas. Y fue algo que tuve que analizar y decirme, wow, yo nunca había reflexionado en eso. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por abuso sexual? Abuso sexual se le llama cuando alguien te tocó sin tu consentimiento. Y puede ser desde nada más un manoseo hasta una violación. Y hay veces, son temas difíciles que, no, pues la iglesia mejor no nos toca. Porque, pues, como les digo, destapar ahí el drenaje y luego, ¿cómo le hacemos patapar? O mejor lo dejamos tapadito aunque huela feo. Hay tamaditos y no es más bonito. Y entonces seguimos con eso allí, como les digo, en el caso mío de los asaltos, era que cualquier cosita de inseguridad y saltaba el niño de nueve años espantado dentro de mí porque mi seguridad me la robaron. Algo así sucede en el área sexual o puede surgir en el área emocional o de abuso físico de parte de los padres hacia los hijos. Y entonces Dios dice, déjame entrar que yo quiero sanarte, pero tienes que hacer un inventario moral. De verdad irte atrás y analizar tu vida y entender por qué eres como eres, por qué te comportas como te comportas, por qué tienes las inseguridades y los miedos que tienes cuando yo te quiero hacer libre. Y entonces, ya que haces tu inventario, tu inventario es muy privado y nuevamente te repito el texto de 1 Juan 1.9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta es la garantía de que no se va a quedar la alcantarilla y a la escapada. Te está diciendo Dios, no importa que salga de ahí, yo te voy a perdonar y te voy a sanar. Y entonces, el segundo paso es aceptar la responsabilidad de sus faltas. O sea, ser radicalmente honesto. Sé honesto contigo mismo. No sé si te has descubierto a ti mismo, mintiéndote a ti mismo. Diciendo, no, no está tan malo. ¿Por qué? Porque te espanta el decir, sí, es cierto, metí las patas y feo. No, pues es que así son todos. Y eso es lo que hace la gente normal. Compara mi pecado con el tuyo y pues hay veces voy a buscar al que tiene el pecado más grandote. Ay, pues feo, mira lo que anda haciendo, mi pecado no está tan feo, está tan chiquito a comparación del grandote. Porque no se trata de que te compares con otra gente, se trata de que voltees a ver a Dios y le preguntes a Él lo que está diciendo en el Salmo 139. Señor, ¿voy bien? ¿Mis caminos te son agradables? Mire, guíame por el buen camino. Es delante de Dios. Y delante de Dios el pecado es pecado. Y entonces es ser radicalmente honesto. Segundo, no te justifiques. Ay, cómo nos cuesta trabajo. Créanme que yo batallo mucho con esto. No te justifiques, no culpes a los demás y no te engañes. No puedes corregir algo que piensas que no está mal. Ay, pues es que mi esposa... El simple término de decir es que me hacen enojar. Analízame. Me hacen enojar es muy diferente a decir me provocan a enojar. Cuando tú dices me hacen enojar, le estoy dando la responsabilidad. Ay, no sé, me quedé con alguien. Me hacen enojar, le estoy dando la responsabilidad. Exacto, ¿verdad? O sea, él me está haciendo enojar y yo no puedo hacer otra cosa. Pero cuando lo pongo así, como me provocan enojarme, la responsabilidad la estoy, hablando en términos de palabras, la estoy poniendo en mí porque me provocan y entonces yo decido si acepto o no acepto la provocación. Pero cuando yo digo mentalmente no es que me hacen enojar, mentalmente yo ya me estoy condicionando a que la culpa es de él y pues yo soy una víctima. Y es que me hicieron enojar, no podía hacer otra cosa más que acceder a esa provocación, ¿verdad? Pero entonces desde allí, si te das cuenta, esos términos sencillos nos van haciendo ver qué tanto nos gusta justificarnos, culpar, autoengañarnos. Y dice ese mismo de primera de Juan, pero un versículo antes, o sea, capítulo 1, verso 8, dice, Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Ay, 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 a ver, alégale a Dios. O sea, Dios dice, todos hemos pecado. Letra C, pídele perdón a Dios. Dios quiere perdonarte. Y esto es algo que nos empieza a hacer sentir menos nerviosos. Yo sé que hay muchos lugares, de hecho hasta en las películas se ve o hay veces que en las calles se ve gente con su altavoz diciendo arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Y sí, o sea, si no te arrepientes, hacia allá es hacia donde va la gente que no se arrepiente. Pero Dios es amor. Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, dice Pedro, dice, no queriendo que nadie se pierda, muchos tienen por tandarse a su venida, pero Dios no es que se esté tardando, es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere, el infierno no fue creado para el humano. Entonces, Dios quiere perdonarte. También tener en cuenta que no tienes que regatear. O sea, ándale Diosito, es como un buen chilado. Ándale Diosito, si me perdonas, sí, dale, de verdad es que me voy de rodillas hasta donde tú quieras. O mi hija, dejo de hacer esto, de verdad, dejo de comer tanto. O Diosito, dejo de fumar. Y entonces estoy ahí en el regateo con Dios. Dios no funciona así. Dios te quiere ayudar, no tienes tú que convencerlo a Él. Él ya está convencido. El que te tienes que convencer es tú, a ti mismo, de aceptar la ayuda. Y entonces, otra de las cuestiones que debo de tener en mente es, créele a Dios que ya eres perdonado. Ya eres perdonado. Y mira este texto, Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, la grana es color rojo, y aquí lo vuelvo a decir. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios te está hablando de algo totalmente, una metamorfosis, de lo rojo a lo blanco. O sea, pero tienes que aceptar que necesitas ayuda. Voy a decirte que tengo muchos, muchos defectos. Y una de las cuestiones, como les digo, al justificarme, era algo que a mí me gustaba hacer mucho, ¿no? Decían por ahí que yo debí de haber sido abogado, porque me venías y me decías algo. Y hasta la fecha, ¿no? Pero pues estamos aquí en el profesional. Vienen y me dicen, y no, es que tú y este, ¿por qué voltear a verla ahí? ¿Verdad? Ay, es cierto. Y entonces me defiendo como gato boca arriba. Y el que tú ganes una discusión no quiere decir que el defecto se fue. ¿Y cuántos de nosotros preferimos ganar una discusión y ya le gané y la dejé callada? Y siento que con eso ya se me quitó el defecto. Suponiendo, bueno, tantos, tantos defectos que hay, ¿verdad? De que voy manejando en el freeway y me enojo y le aviento el carro. Mi hijo, no le aviento ese carro. No, es que él, es que mira. Y le gano la discusión. Eso no me quita el que tengo problemas de enojo, ¿no? A la hora de ir manejando. Entonces, tenemos que meditar que es el hacer un cambio intencional. Y es para eso que es el inventario moral. Ya que hiciste tu inventario, como les digo, se va poniendo más sabrosa la cosa. Dice, la palabra de Dios, ¿no está allí? Oh, sí está. Miren, déjenme les leo primero el texto. Santiago 5, 16. Ay, 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 dice. Por eso, confíese en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Aquí no te está diciendo, bueno, vamos a ver primero qué sí está diciendo. Dice que tienes que platicarlo con alguien. Tienes que platicarlo con alguien. Y esto es algo que, en últimas fechas los psicólogos han encontrado la mina de oro. Que es que tú vienes y les platicas tu vida y ellos te cobran para toda la vida, ¿no? Ellos están, no, no, tú. Y hasta te siguen haciendo preguntas para sacarte todo lo que traes, ¿no? Y por acá ya al final te pasan el recibo. ¿Qué es? Es un principio bíblico. Es un principio bíblico que dice que si nos confesamos unos a otros nuestros pecados y oramos unos por otros, Dios nos va a sanar. La cuestión está en que tengo que ser sabio. ¿A quién voy a escoger y platicar de mis pecados? Y muchas veces caigo en el concepto de que no, pues es que se los platiqué a alguien que no fue discreto y entonces ya no se los platico a nadie. Si lo pasáramos esto a términos culinarios, ay, a mí me gusta esto de la cocina, es como decir que tuve una mala experiencia en un restaurante y porque me trataron mal en un restaurante jamás voy a volver a comer. Ay, no, ya no me gustó. Es algo así de decir, no, pues es que tuve una mala experiencia platicándole mi problema a alguien porque fue indiscreto y entonces por eso ya no lo voy a volver a platicar. Es tan necesario como el comer. Es un principio bíblico. Para sanar de mis defectos tengo que tener a alguien a quien yo le rinda cuentas. Es como quererme poner a dieta yo solito y no le digo a nadie, ¿no? Y entonces pues cada ratito yo solito me digo ay, ay, vamos a suspender la dieta por un ratito y ya me empaco ahí las papitas o los chicharrones y ya al ratito ya estoy a dieta otra vez, ¿no? Y todas las noches estoy a dieta así como una dieta en lo que duermo. Yo solito me estoy haciendo tonto pero si le pido ayuda a los que están a mi lado y les digo, ¿saben qué? Pues voy a estar a dieta, por favor. Pues si va a haber comida chatarra en la casa pues no la dejen a la vista porque no se me antoje. Ayúdenme acá y allá. Y es más fácil salir de mi problema con la ayuda de los demás. Entonces es admitirme ni falta a otra persona. Y entonces es aquí como les digo que para eso es la congregación. Y el encuentro de amor y amistad uno de los valores o principios más altos que hay es la confidencialidad. La confidencialidad los unos con los otros. Y yo quiero comentarles hay gente con mucha confidencialidad, líderes con una trayectoria increíble entre ellos está Enrique y Gabi Sadazán que tienen muchísima experiencia en consejería y déjenme decirles que ni a mí mismo me dicen lo que ustedes me platiquen en confidencialidad. Si es que no se sientan a gusto conmigo ellos pueden ser sus personas con quien vayan y hablen. Beatriz. Beatriz, ¿dónde está? Levanta tu mano allá atrás en Proyección. Beatriz. Beatriz Azamar tiene mucha experiencia también. Pueden acercarse con ella. Jorge Ruiz hoy no vino pero Jorge Ruiz también es una persona muy discreta. Y como les digo ellos tienen de parte mía la encomienda de que ni a mí mismo me platiquen lo que ustedes les platiquen a ellos. No tengo por qué saberlo. No me incumbe a menos que fuera algo que tuviera que ver con el bienestar de la iglesia pero de allí afuera se pueden acercar con Miriam y faltaron algunos de los líderes pero Jorge Almejo que está dando clases allá atrás es una persona que de verdad a mí me ayudó mucho en el 2010 que es que tuve un problema muy fuerte matrimonial y algo que todavía sigue tatuado en mi corazón fue que me dijo nada de lo que me cuentes va a cambiar mi concepto acerca de ti. Dice siempre vas en mi mente a seguir ocupando el mismo lugar. Y de verdad que cuando encuentres a una persona así es cuando te descargas y dices wow o sea de verdad te importo puedo decirte todo lo que he hecho y de verdad por eso es que la Biblia lo pone como un principio de sanidad sacas todo aquello y dices wow ya no ya Satanás perdió su poder sobre mí porque la culpabilidad es como un cordoncito con el cual Satanás te está controlando y tú quieres hacer cosas para Dios y te quieres portar bien y ahí está el diablo diciéndote uy hipócrita mira cómo te portas y uy y lo que hiciste uy lo sigues haciendo nada de lo que ustedes le platiquen a estos líderes va a cambiar el concepto que tenemos de ustedes porque Dios así trabaja Dios nos ve y valemos por lo que Cristo hizo por nosotros no por nuestro comportamiento Dios no te ama más cuando te portas bien ni te ama menos cuando te portas mal eso sí las consecuencias las consecuencias están pero Dios te sigue amando te portes bien o te portes mal de hecho aún en el infierno Dios te va a seguir amando pero Dios es justo y si no aceptas el sacrificio de Jesucristo vas a ir al infierno pero es muy diferente las consecuencias a su amor Dios siempre te va a amar pero es parte del regalo a la humanidad la voluntad tú eliges hacia donde caminas y entonces Dios te dice yo te respeto si tú no quieres abrir el clóset y dejarme entrar para que yo limpie está bien pero yo aquí estoy dicen Apocalipsis estoy a la puerta y llamo aquel que quiera dejarme entrar yo entraré y cenaré con él y él conmigo y eso se logra al momento de que hay transparencia y tú le platicas a alguien tengo problemas con el cigarro o problemas con el alcohol o problemas con el sexo o problemas con el juego o problemas con las drogas y entonces es cuando puedes superarlo pero es necesario analizar tu pasado todos tenemos puntos débiles todos ya que les tenemos más de uno déjame decirte algo para hacerte sentir mejor tú no escogiste tu punto débil si tu punto débil son los juegos de azar tú no lo escogiste si tu punto débil son el sexo o el desorden sexual tú no lo escogiste pero Dios te quiere sanar tienes que hacerte responsable de decir bueno tengo este punto débil porque estoy en este cuerpo de pecado pero que voy a hacer con respecto a eso y entonces moverte hacia la sanidad admite tus faltas hacia otra persona lo que estamos viendo acepta el perdón de Dios y perdónate a ti mismo y esto lo dicen Romanos 3.23 y 24 todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pecado sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecía nuestros pecados que hermoso ¿verdad? dice que que nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio también el amor más grande que dice Dios no te pide nada a cambio Romanos 3.24 en otra versión sin embargo con toda bondad que no merecemos Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados hay libertad hay libertad y termino con este texto dice así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos con confianza al trono de Dios Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama que hermosas promesas de verdad que estamos en la etapa de la sanidad este año he estado hablando de sanidad porque Dios tiene tremendos tremendos planes dice la palabra misma que cosa que ojo no vio ni oído yo mi mente imaginó son aquellas que Dios tiene guardados para aquellos que le aman y en esta semana mi esposa y yo tuvimos oportunidad de ir a a un retiro de pastores donde cuando tú vas viendo lo que Dios quiere hacer con tu vida vas diciendo no soy merecedor de eso y como les he platicado anteriormente pero se los sigo transmitiendo es que en octubre del 2017 hay planes para ir a Latinoamérica y ayudar a otra gente aquí mismo en San Diego en Tijuana en México y en toda Latinoamérica hay necesidad pero una realidad es que cuando te duele algo a ti no puedes pensar en el dolor de otra persona porque hay un diente que te lastima que me importan los demás lo que quiero es que me quiten este dolor algo así es por eso que Dios nos está permitiendo todo este año hablar de sanidad tienes que estar sano una vez que estás sano es va junto con la sanidad empiezas a ayudar a otros y terminas de beneficiarte a ti mismo porque cuando Dios te utiliza como un instrumento no hay nada que se pueda comparar a eso cuando tú Dios a través de ti te acercas a un matrimonio que está a punto de romperse y ayudas a su reconciliación wow o una persona que está hundida en las adicciones y tú prestas de tu tiempo Dios se mueve a través de ti y restauras una vida de verdad que dices Dios tiene un gran propósito cuando puedes transmitirle cosas a los niños para que no pasen por esos peligros y les ayudas y puedes ver en su carita que se sienten amados no hay cosa que se compare a eso Dios nos dio una misión a cada uno no hay alguien que haya nacido en el mundo y Dios haya dicho ay Juanito se nació y no lo tenía programado ay que le pongo a hacer que le pongo a hacer todos tenemos una misión de parte de Dios cuando la encuentras tu vida tiene un propósito y entonces podrás tener carencias en muchas áreas de tu vida pero cuando encuentras el propósito por el cual te hizo nacer no importan las carencias en nuestro mundo tú sabes que tienes una fortuna en el más allá y la empiezas a disfrutar desde aquí tus relaciones empiezan a mejorar tu vida empieza a ser bendecida al momento que ayudas a otros y ese es mi deseo yo sé que es el deseo de Dios que tan allá quieres llevar los dones y talentos que Dios te ha dado déjame decirte que Dios no tiene límites Dios no tiene fronteras y muchas veces decimos es que no no tengo tal o cual cosa Dios nos ama tanto que hay veces que no nos da las cosas porque sabe que si no las diera y no tenemos ese compromiso que hoy quiere que tengamos nos perdería y es algo así como que mi hijo de nueve años me dijera papá dame las llaves del carro porque te amo no te las doy porque no sabes para que es un carro hay veces que así tenemos escasez ya sea financiera o tenemos problemas aquí o allá y dice Dios es que te tengo que mantener aquí cerquita a mí o a través de ese aguijón porque si te salo tu vida te me vas a perder pero cuando tú te comprometes con Dios y lo amas por lo que Él es y no por lo que Él te da Dios te puede dar todo y entonces ya no te alejas te quedas ahí con Dios entonces no es que Dios no te quiera bendecir es que Dios dice busca primeramente el reino de Dios en su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura con eso quiero terminar bueno quiero pasarte un video un video de tres minutos donde vas a ver qué necesario es tener a alguien que te ayude cuando Satanás está a través de las adicciones o la depresión o cualquier mal hábito queriéndote queriéndote comer literalmente aquí esta leona se está queriendo comer este búfalo pero miren qué práctico yo me quedé asombrado de ver cómo este otro amigo búfalo viene y lo ayuda y a propósito no tiene audio pero entonces se quedan aquí uno a uno dice órale nos echamos un rautillo y órale pero empieza a pasar algo que dicen los leones ajá pues tenemos que echarle montón a este y pues uno otra vez este solito contra tres pues dice por dónde pero este que es bien amigo le está ayudando y ayudando hasta que finalmente los leones dicen ay no esto está muy cornudo mejor mejor vamos a alejarnos porque pues no son machos pero son muchos miren y en la naturaleza se ve el poder de la unión pero esta leona pues no no es tan fácil de espantar y dice no pues a mí de aquí no me mueven y hasta se acuesta y dice a ver a ver cómo le van a hacer y entonces pues se dejan venir todos a ver si no se iba ¿verdad? es un ejemplo que hasta la naturaleza se ve cuando estamos unidos podemos más así que no te digo que con cualquiera le platicas tus problemas pero si si te dejo de tarea haz un inventario de tu vida las cosas buenas las cosas malas que tan atrás tan atrás como te sea necesario tan atrás como tengas memoria y empieza a irte por eventos significativos en tu vida cuando tenías 6 años me pasó esto bueno cuando tenías 7 años me pasó esto esto malo y empiezas a irte a través del tiempo y déjame decirte que Dios te va a revelar muchas cosas que tú ya habías olvidado o habías querido olvidar pero las va a revelar para tu sanidad no para que te amargues no para que te frustres sino para que Dios te diga déjame terminar de trabajar en tu vida déjame y vas a ver que que con la ayuda de alguien cuando tú lo platicas a alguien y ese alguien te esté pidiendo cuentas en caso cuando es un pecado un pecado repetitivo te esté diciendo cómo vas te estás portando bien te empieza a ayudar mucho mucho y de todas maneras si necesitas más ayuda acércate acércate con los pastores asistentes Enrique Gaby con Jorge Almejo o con tu servidor y te podemos ayudar aún más quiero hacer una oración así en tu lugar si si tú sabes que hay situaciones recurrentes situaciones de culpabilidad o de resentimiento o sea que alguien te lastimó que tú lastimaste a alguien ni batallas en esas áreas Dios está aquí no para juzgarte Dios está aquí para ayudarte y no es coincidencia que hayas venido este día y que estés aquí Dios dice en primer lugar que Él quiere habitar dentro de nuestro corazón y lo dice bien claro ahí en Apocalipsis 2.9 dice que si escucháramos a la puerta que Él está tocando y la abriéramos Él entrará y sanará con nosotros y nosotros con Él y ahí Él está a la puerta tocando tú diles Señor se la puedes decir con tus propias palabras ahí en tu mente no es necesario que nadie te oiga Dios te oiga ahí en tu mente dile Señor quiero que seas mi salvador quiero que seas mi salvador reconozco que he pecado reconozco que tengo fallas te invito a mi corazón para que habites en Él a través de tu Espíritu Santo así de sencillo así de sencillo Dios ya está en ti así de sencillo en esta hora tú ya eres parte de la familia más grande del universo y la única que va a permanecer más allá de la tierra y de los elementos la familia de Dios la familia espiritual por otra parte tal vez tú ya has recibido a Jesucristo pero te das cuenta a través de de esta plática que si hay cosas en tu vida que quieres superar la mano de Dios está aquí y también cuentas con hermanos en la fe que te queremos ayudar que te queremos apoyar y impulsar para que sanes y lo único que tienes que hacer es hacer tu tarea y tomar un tiempo entre semana pídele a Dios Señor tomo tal día y si es posible ahí en tu mente aparte el día en que lo vas a hacer tu inventario moral y la hora para que no se te pase y lo hagas porque es necesario sanar y hay cosas que si tú te tomas el tiempo el Espíritu Santo te va a revelar te va a revelar que ahí están Señor te pido por mis hermanos te pido que los guardes los bendigas y que esta plática Señor no quede en el olvido guárdamelo Señor entre semana que busquen el apoyo de un grupo pequeño y Señor que en un futuro cercano cada uno de nosotros seamos sanos para con esa sanidad ir y ayudar a otros que están lastimados heridos por causa del diablo por causa del pecado y de la misma sociedad en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Amén y 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 Amén